Canarias ha registrado un total de 27 fallecimientos por accidentes acuáticos en lo que va de año, lo que supone un 23% más de muertes registradas respecto a este mismo periodo de 2020. Además, la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa asegura que somos la comunidad autónoma que registra más fallecimientos a causa de ahogamientos. Unas cifras realmente alarmantes, pero sin embargo parece que no prestamos la suficiente atención a la prevención de accidentes acuáticos. Por eso hoy vamos a recordarles qué debemos hacer en caso de percances que se produzcan en piscinas o en el mar de nuestras costas, de la mano de los futuros socorristas de nuestro municipio. Hoy nos adentramos en el día a día de los alumnos y alumnas del PFAE del Socorrismo de Mogán. Vamos allá. Bravo, aquí sin novedades, todo está en calma todavía. Comenzamos hablando con Juan Ramón Zahid, director del primer PFAE del Socorrismo Acuático que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Mogán. Nos cuenta cuál es el planteamiento de este programa de formación y su objetivo fundamental. Un programa donde se combina la enseñanza de un certificado profesional, en este caso socorrismo en espacios acuáticos naturales, y se combina esa formación teórico práctica con la inserción laboral a través de este proyecto de formación de 15 jóvenes del municipio entre 18 y 30 años. El certificado profesional es un certificado muy amplio, eminentemente práctico, donde como competencia general los trabajadores tienen que ser capaces de velar por la seguridad de los bañistas, en este caso de las playas. Ahora mismo ellos están haciendo dinámicas de prevención y de vigilancia por las playas de Marañuel y de Costa Alegre, y dentro de esta vigilancia pues existen diferentes roles. Existe un puesto de salvamento, que es el que denominamos Bravo, donde se controlan todas las comunicaciones, y luego en cada espacio acuático pues se tiene un socorrista en posición estática y dos en patrulla a pie de playa. Uno de los objetivos fundamentales es ese carácter dinámico y proactivo de los socorristas. Rompemos un poco ese mito o esa imagen de ese socorrista permanentemente sentado. El socorrista tiene que estar caminando, pateando en las playas, comunicándose con la gente, analizando las características de los usuarios, y el fin último es evitar que los accidentes ocurran en la mayor parte. Vivimos en un municipio con más de 16 kilómetros de costa, con 19 playas, por lo tanto la función de los socorristas es realmente vital, en un destino precisamente que cumple todas las condiciones para que se den este tipo de accidentes acuáticos. En este sentido, Mogán es un municipio con muchísimas costas, y la intención es que la mayor parte de las playas estén agua protegidas, que es un término acuñado muy en boga últimamente, y efectivamente cuando un turista especialmente viene a una playa y encuentra a un socorrista, y además un socorrista que lo está haciendo bien, pues se siente protegido, y eso es una imagen importantísima para el municipio. Actualmente Canarias además es la comunidad autónoma que registra más muertes por ahogamiento en toda España. Precisamente quería preguntarle, Juan Ramón, cuáles son los cinco tips fundamentales para evitar este tipo de accidentes. Las recomendaciones, la verdad es que son ya conocidas, pero siempre hay que incidir en ellas. La primera y más importante es intentar acudir a playas donde exista vigilancia, donde exista la presencia de un o una socorrista. Además también hacer caso de la bandera. Cuando las banderas son colocadas, se rigen a una serie de condiciones del entorno, y hay que estar atentos a esos colores, porque esos colores indican un estado de la mar y unas condiciones generales del entorno que también nos transmiten seguridad. Otro de los colectivos de riesgo más importantes son los niños. Cuando vamos con niños a la playa hay que tenerlos vigilados en todo momento. Evitar distracciones como puede ser la lectura o el móvil. No depender de esos elementos de flotación como el elemento de rescate. Al final son juguetes hinchables y no podemos depositar toda la confianza en la seguridad acuática en esos elementos, sino somos nosotros los primeros y más interesados en asegurar que esos niños estén bien. También evitar el consumo de alcohol y droga. Especialmente en zonas turísticas se han dado muchos casos, donde especialmente también los turistas hacen un consumo descontrolado de alcohol y otras drogas. Entonces acuden al agua y no conocen la zona, se lanzan por zonas que no conocen y ahí están los accidentes. También hay otros tips más importantes también a tener en cuenta y es, si no conoces la zona, evitar tirarte de cabeza o evitar entrar en zonas donde las desconoces en cuanto a su corriente, porque aparentemente lo que no es una corriente, pues puede haber una gran corriente de resaca y te puede sacar del litoral costero. En Canarias el tema de la habilidad acuática ya no es una actividad física más, sino es un elemento de supervivencia. Al final, en mayor o en menor medida, estamos en contacto con espacios acuáticos, piscinas o playas, y el que los niños aprendan esas habilidades acuáticas básicas y específicas, flotar, propulsar y manejar los estilos, es vital para que en caso de sustitos, que les suelo decir yo, pues que ellos tengan esas habilidades para poder defenderse. Y en el caso de que una persona sin muchas nociones, o vamos a decir con nociones básicas sobre socorrismo, se encuentra con una situación de emergencia y no hay socorristas en la playa, ¿cómo debe actuar esta persona ante determinada situación? Hay muchísimos casos, incluso de cuerpos de seguridad, que proceden a hacer rescates de personas que se encuentran en peligro, en zonas de corriente y en zonas peligrosas, y al final de una víctima se ha convertido en dos y con terrible desencadenante. El director nos ha resumido qué debemos tener en cuenta para evitar percances, entendiendo como fundamental la presencia de un socorrista preparado para actuar en situaciones de riesgo. Ahora serán los propios alumnos y alumnas quienes nos cuenten en qué ha consistido su formación durante los últimos cinco meses. He aprendido muchas cosas que no sabía, la verdad, nos están formando muy bien. Yo, por ejemplo, he aprendido cosas que nunca sabía, por ejemplo, en la hora de socorrer a una persona. Nuestro día a día es formarnos, entrenar. Aquí tienes que tener mucha concentración, tienes que estar bien preparado, tienes que conocer un protocolo, tienes que tener una forma física, pues que tú puedas reaccionar en un caso de emergencia y darle seguridad al ciudadano cuando venga a la playa. Pero el sacrificio, según dicen, merece la pena. Tienes un protocolo y dices, ¿de verdad sabré hacerlo? Entonces llegamos aquí a la playa o a la piscina y los profesores nos dicen, pues hoy vamos a realizar lo que dimos en clase. Y en verdad no estamos cuenta de que lo que está en la pantalla, nosotros sabemos hacerlo incluso mejor que lo que está en la pantalla. Alumnas como Vanessa y Melisa dudaron en iniciarse en el socorrismo por ser un mundo aparentemente masculino. Ahora se han dado cuenta que en realidad son las verdaderas jefas del grupo. Yo sí te soy sincera, cuando me presenté yo decía, bueno, yo soy una chica, no estoy físicamente, lo que se suele decir, bien preparada cuando me presenté. Y poco a poco, cuando yo, fueron pasando los días, vi que nada, a que si tú quieres y entrenas y te gusta este mundo, que te tiene que gustar muchísimo, yo les invito a que se apunten, a que prueben, porque crece a un nivel ya no solo como profesional, sino también como persona. Y nosotros entre compañeros, vamos, es que las chicas somos la jefa. Elías está completamente de acuerdo con sus compañeras. Hemos aprovechado además para preguntarle para qué sirve el material con el que están equipados durante el servicio de vigilancia. Por aleta, floppy, ya tenemos esto para tirarnos directamente. Y bueno, el floppy sirve para cuando entremos en el agua, ayudemos a esa persona a que se afirme si se está ahogando. Y esto flota, o sea, tú le puedes poner todo el peso que tú quieras que flota. Y entonces después ya se lo puedo poner bien puesto en la parte del torso y después yo ya lo cargo para la orilla. Y se nos hace tanto más fácil, tanto para el usuario como para mí. Y así llegamos al final de esta pequeña muestra de todo el trabajo que desempeñan en el PFAE de Vigilancia Acuática. Esperamos encontrar a estos jóvenes muy pronto, velando por la seguridad en nuestro municipio. Gracias por ver el video.